Al comparecer ante senadores, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, manifestó que no pueden fingir que el problema de la violencia y la inseguridad es sencillo. Agregó que la estrategia de la seguridad rendirá frutos paulatinamente y tendrán que ser un producto de un proceso histórico. Ante esto, el funcionario federal recibió críticas y le entregaron un muñeco de pinocho. Sin embargo, la senadora de Morena, Lucía Trasviña, señaló que la estrategia de seguridad nacional la aprobó el Congreso y no será con renuncias ni del secretario de la Defensa Nacional ni del propio Alfonso Durazo como se resuelva este problema. Senadora, bueno, pues precisamente el secretario de Seguridad está compareciendo, pero parece ser que no quieren cambiar la estrategia y estamos viviendo una época de violencia tremenda. ¿Qué hacer? ¿Por qué no aferrarse a seguir un mismo modelo, por decirlo así? Se refiere a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, fue una estrategia que aprobamos por unanimidad a los senadores. Desde luego, sabemos, en la vida todo cambia. Cambiamos nosotros como seres humanos, nos transformamos de acuerdo a las necesidades que se están viviendo en este país. Dejemos que ellos esa estrategia la pongan en práctica, dejemos que ellos sean quienes nos digan de una manera formal y adecuada cuando algún punto de esa estrategia, por cuanto a la ejecución, no funcione y estamos los senadores dispuestos en el afán de salir adelante, en el afán de lograr la paz y la reconciliación del país, en apoyar. ¿No va a ser con renuncias ni del secretario de Seguridad ni el de la Defensa como se pueda lograr? No, no, definitivamente no son las renuncias. Aquí lo que implica es la corresponsabilidad de nosotros, tanto de gobierno, tanto de los tres poderes incluso, y de los ciudadanos mexicanos. México tiene grandes valores. México está dispuesto a transformar y a cambiar este país. Vamos caminando juntos, una sociedad sólida, una sociedad unida. ¿Cuánto tiempo más podríamos esperar? Para ver resultados, digamos. Para ver resultados hemos esperado 14 años después de la masacre de Calderón, después de que se regaron, cuánta sangre se regó de punta a punta en este país, de norte a sur, de este o oeste. Hemos esperado 14 años. Ahorita, en este lapso de tiempo, hemos estado transformando el país. Lleven cuentas claras al pueblo, ustedes como informadores, como profesionales, lleven cuentas claras y digan, vamos a cambiar, no vamos a combatir el mal con el mal. Estamos combatiendo el mal desde abajo, desde la base, desde el sustento de una sociedad que es cuidar y atender a nuestros jóvenes, llevar el bienestar a todos los pueblos de México, que haya trabajo, que haya educación, y vamos. Señor, primero Culiacán, ahora Sonora, ¿qué es lo que sigue? Pues esperemos que ya no haya nada más, esperamos que ya no haya nada más, que no haya noticias así ya en lo que viene para México. Este asunto del presidente de decir, de tener el temor de un golpe de Estado, ¿qué les dice, qué mensaje les da? No, yo creo que la lealtad de las Fuerzas Armadas está más que probada y no debe de pensarse en el golpe de Estado. Muchas gracias. En tanto, el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, dijo que están convocando a un acuerdo nacional, es decir, un cierre de filas, porque de manera aislada va a ser imposible combatir la violencia. Soy Félix Muñiz, síganos en nuestras redes sociales, www.angelmetropolitano.com.mx y nos vemos en la próxima entrega. Gracias. 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 Gracias.